Hola, mi nombre es Shreta y los miembros de mi grupo son Shazlin, David, Viviona y Sidney. Estamos presentando las pinturas de Salvador Dali. El gabinete antropomórfico. Esta pintura fue creada por Salvador Dali en 1936. El gabinetes simboliza a una persona que intenta evitar que la sociedad lo presione para que exprese su verdadero yo. Los gabinetes abriotos demostran que ha expresado sus emociones que son válidas para la sociedad. El gabinet cerrado simboliza la necesidad de mantener secretos sobre él mismo, lejos de la atención de las personas que lo rodean. Toda la pintura simboliza la soledad y la necesidad de un espacio de la sociedad. Hola, me llamo Shazlin. Yo hablo sobre esta pintura, La cara de la cuera. Esta pintura fue hecha en California a finales de año 1940. La roble cara de la cuera y los ojos llenos de muerte infinita fue mucho más una reminiscencia de la cuera civil española que de la segunda cuera mundial. Esta pintura representa un rostro atirador y marrón que representa la falda de la cuera. El color marrón que utiliza el pintor es evocar un sentido de desesperación y miseria. La pintura HQ1 se senta triste y el estado admiral hacía un significado más profundo y sus varios elementos. Hola, me llamo David. Esta es una pintura llamada Lamo de Beirut. Es una de las pietas de la ilusión óptica de Zawadu Dali pintada en 1920. La pintura ha sido pintada con pinturas la odio. La primera muestra de la mayoría de la gente solo puede ver un cráneo en la pintura. Si miras más de década puede ver un hombre y una mujer vestido de payoso en una teta en algún tipo de va. Hola, yo soy Viviona. Ahora mismo voy a exponer lo que pienso de este cuadro de Salvador Dali. El cuadro de Salvador Dali retrata a una mujer joven de pie junto a la ventana. La mujer se puso una camisa blanca y una falda. El blanco se asocia con pureza, inocencia, virginidad y suavidad. Ella también mira el mar en calma. El mar describe la emoción de una persona. Si el mar está en calma, la persona también está en calma y viceversa. La ventana simboliza una libertad para el mundo real. Hola, yo soy Sidney Alice de Frenkie. Hoy les voy a presentar un cuadro de Salvador Dali, el retrato de mi hermano muerto. El retrato de mi hermano muerto oleosobre, lenzo pintado por Salvador Dali, en 1963. Dali describió a la imagen como un retrato con punceto de él y su hermano muerto. Al nacer Dali, su hermano mayor había fallecido a la edad de 22 meses. Por esa razón, su padre nombró al pintor con el mismo nombre. Dali luchó con la sensación de que sus padres querían reemplazar a su hijo ausente. Esta obra es una mínima manifestación de aquel eterno conflicto familiar. Dali luchó con la sensación de que sus padres querían reemplazar a su hijo ausente.